Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡En cero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígueme bailando! ¡Sígueme bailando! ¡Sígueme bailando! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey! 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 ¡Hey, yo, Burman Street! ¡Where's Burman Street?! ¡Fuuuuck! ¡Hey, yo! ¡Burman Street, guys! ¡Where the fuck is Burman Street?!